Dios sea bendito para todos los que están siguiendo la novena al Sagrado Corazón, a esta gran solemnidad, a la devoción del amor que Dios nos tiene. En esta preparación le pedimos a este Divino Corazón que Él sea el centro de todas nuestras familias, el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de cada una de nuestras acciones. El tema que vamos a tratar en este día es el de la oración. Oración para todos los días. Oh Eterno Padre, oh Divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que no te quieren conocer. Y te pido, por la sangre preciosa que en la cruz derramó, este de hípico corazón, la conversión de todos los hombres, y que los llenes de gracias, para que viviendo santamente, te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. Del libro del Deuteronomio Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amá al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dice San Agustín que, una frase muy bella, Nos hiciste Señor para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Dios nos creó para amar y para dejarnos amar. Lo que hacemos nosotros en la oración es vivir de esa fuente del amor, del amor que Dios nos tiene y que ha puesto en nuestro corazón desde siempre, desde que nos pensó, desde que nos tuvo en su corazón, o sea, desde toda la eternidad. Por eso, cuando nos reunimos a orar, lo que estamos haciendo es acercarnos a esa fuente divina, a esa fuente de sanación, de salvación, de santidad. Por eso, cada familia, todos los días, debería sacar un momento, así sea 15 minutos o media hora, lo que cada familia pueda, para juntos reunirse alrededor de esa comunión con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y también, ¿por qué no?, con la Santísima Virgen, ella que llevó a Jesús en sus entrañas, y que su corazón divino latió dentro de ella. Cuando nos acercamos a orar, toda nuestra familia recibe una bendición especial. Los hijos, los nietos, los abuelos, todos reciben una bendición cuando nos sentamos juntos a recibir ese amor y esa paz que Dios nos quiere regalar. Por eso, invito a todas las familias a que saquemos un tiempo para la Palabra de Dios, un tiempo para rezar el Santo Rosario, para orar al Divino Corazón, porque en ese tiempo recibimos la fortaleza, la luz, todas las gracias que necesitamos para nuestra familia. Por eso dice que la oración de una madre no se pierde, porque los hijos, que cuando la madre ora por sus hijos, les está mandando todas esas bendiciones del cielo, todo eso que ellos están necesitando en su vida, para acercarse a Dios, para vivir una vida feliz. Por eso, cuando oramos, nos dejamos penetrar de todo ese amor y de toda esa santidad que Dios quiere regalarnos. todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. En este pan escondido se encuentra tu corazón, para dar paz y perdón al que llega arrepentido. Escucha pues el gemido que eleva el alma entre tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del pecador, consoladora en la pena, y por esto el alma llena de gratitud entona un canto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre ha tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir, oh amor santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con una lanza atrevida, abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida. Por esto el alma afligida, cambia en gozo su quebranto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. De tu entreabierto costado, brota a torrentes la vida, en el encuentra acogida, el triste, el desamparado. Por eso el que te ha gustado, te dice lleno de encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Amable y santo. Mas no tan solo el costado, la crueldanza desgarró, a tu corazón llegó, dejándolo atravesado. Oh, cuánto Jesús amado, te debe mi alma, por tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Aquí en este sacramento, tu corazón palpitante nos brinda, Jesús amante, el más sabroso alimento. Eres de amor el portento, que asombra al mundo, y por tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Conociendo tu ternura, ¿cómo puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar a la criatura? Venga pues toda alma pura, y diga bañada en llanto. Todos los hombres te adoren, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en santa contrisión te busquen los pecadores, te busquen los pecadores, escucha nuestros clamores, y pon fin a nuestro llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. acercándonos a este corazón divino, acercándonos a este corazón divino, pidámosle que Él nos regale en esta solemnidad, una gracia muy especial para cada una de nuestras familias, gracia de unión, gracia de fortaleza para soportar todas las dificultades, y una gracia, sobre todo, de mucha felicidad. Oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos, y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto, te alabo con las lenguas de todas las criaturas, te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines, y las que eternamente te dará el purísimo corazón de María, mi Señora. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación mía y la del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.